¿Juicio político qué significa para la gente que tal vez no sabe? Destituir al presidente, que el Congreso destituya al presidente. El lugar donde se planta, un segundo, quiero decir esto, el lugar donde se planta manes, políticamente es en algún punto de... Es polisémico el término, el adjetivo, porque voy a aplicar la palabra valiente. ¿Es polisémico por qué? Porque es valiente en decir no voy a seguir a todo el grupo, me planto con mis ideales, yo no creo que esto sea para juicio político. Y también es valiente porque lo puede dejar afuera de todo. Hoy, si no estás en un lado o en el otro, estás afuera. Y manes no se planta, no se alimenta del lugar donde él necesita los votos. Dame de nuevo el tuit de Facundo Manes. Está solo, ¿eh? Seamos claros, un pedido de juicio político es una medida para remover al presidente. Es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no se puede banalizar. Dice, no se pueden realizar pedidos de juicio político en forma prematura por la gravedad institucional que esto implica. Es una decisión que debe analizarse y debatirse profundamente. Y continúa. No nos olvidemos, acá hubo un delito grave, se robaron plata de todos, muchísima plata que no se invirtió en el bienestar de los argentinos. Es un delito que tiene que juzgar la justicia, independientemente de la política para recuperar estos recursos y devolverlos a la sociedad. Es una interpretación que hago, y bueno, después muy largo esto. Pero Manes, que para muchos es un candidato a presidente que está muy bien posicionado, se baja de uno de los polos. Y al bajarse uno de los polos, porque hay que ver cómo le reaccionó. Sé que están diciendo, por ejemplo, redes sociales de él ahora.